¡Suscríbete al canal! Radio Escuchas de la 89.7 FM, La Grande de Tabasco, ha llegado la hora más esperada, la hora del chichito. ¡Arriba Tabasco! ¡Con la Choca Casiana! ¡Órale Chicho! ¡Ahora sí llegó el Baile del Pozol! ¡Con la Choca Casiana! ¡Para todo el Tintín, con el sureste y la República Mexicana! ¡La Hora del Chichito! ¡El Baile del Pozol comenzó! ¡El Baile del Pozol te va a gustar! ¡Una mano para adelante y la otra para atrás! ¡Penea tu cintura de manera circular! ¡Ya estamos aquí! ¡Buenas tardes, mi gente hermosa! ¡Ay, mi Tabasco, querido! ¡Ya estamos hoy aquí en martesito! ¡Y hoy la hora del chichito se va a poner buenísimo! ¡Ah, Diandre! ¡Ya pasamos el fin de semana! ¡Ya no deshicimos un rato del Día del Amor y la Amistad! ¡Y un fin de semana largo! ¡Un fin de semana largo! ¡Porque ya ves que muchos celebraron ahí con su pareja en su casa! ¡Otros se fueron a otros lados! ¡Otros se fueron a encerrar, Diandre! ¡Pero ya estamos aquí en esto! ¡Que es la Hora del Chichito! ¡Saludando a todos mis títitas, mi gente hermosa! ¡Mi querido Tabasco, hermoso, bonito! ¡Y toda la chontalpa, todos los agalambados, los dientes que nos escuchan! ¡En... ¡Allá en Cunduacán, en Comalcalco, en Cárdenas, en Paraíso! ¡En el centro, mi hermosa, Diandre! Parte de Macupana, Wimanguillo, allá por Chiltepec, también a toda la banda bonita. ¡Un saludote a toda mi gente hermosa! ¡Y por supuesto, también les vamos a mandar un saludote a los cumpleaños! ¡Los cumpleaños ya saben que aquí nosotros los deleitamos! ¡Que quieren escuchar su canción, su cumpleaños choco! ¡Pues aquí está para todos los cumpleaños chocos! ¡Esto que se llama cumpleaños choco, para que se deleiten hoy en su cumpleaños! ¡Escuchan esto, Diandre! ¡Es cumpleaños chocos, pero con María Chilo Gavilanes! ¡Háganlo, po! ¡Felicidades, Diandre! El mejor día del año ha llegado, es por eso que hoy lo vamos a celebrar. No te agüites, Diandre, que hoy es tu cumpleaños. Saca el pomo, el whisky o el tonayán. No te frustres si no tienes ni un peso. Agárrala, te la y llévala a empeñar. Hoy cumples un año más y ya estás viejo, pero no afecta, lo importante es festejar. Saca el pomo, pues Diandre no seas tacaño, la banda viene en camino a parrandear. Vienen tus primos y tíos que son borrachos, los que te abrazan y se ponen a llorar. Si no hay banquete, pues matate un puerco, de esos criados con la basa y tortilla. Y si quieres bailar, escúchate esto, con la casiana, caleo y los gavilán. Ahí está, felicidades a toda la gente, a todos los diandres cumpleañeros que están ahí. Escuchando a la hora del chichito, para doña Esa que ya está preparando la comida. Para los chamacos que ya vienen saliendo de la escuela. Que por cierto, ahorita venía yo corriendísimo porque por poquitos no llego a la ver ahora, Diandre. Estamos allá en Cardenitas, Cardenas hermoso allá. Le mandamos un saludo a toda la banda, DJ Morsa, a toda la flota que se comunica con nosotros. Ya tenemos los primeros saludos, aquí ya la gente se está comunicando, dice, de este lado. Dice, hola Choquita, buenas tardes. No me dejaste la gorra, dice. Dice, ¿cómo no, Diandre? Si sí la mandamos, dice, nada más el DVD. Ah, porque tú te ganaste el DVD, agalambado. Ya mandamos las gorras, las gorras de regalo, ya las enviamos allá, ya las pasaron a buscar. Hay unos que se ganaron solamente su DVD y otros que se ganaron la gorra. Así que no anden haciendo agalambadeza ahí, Diandre. Y felicidades a todos los que ganaron, a los ganadores. Dice de este lado. Quiero mandar un saludo, un saludote para la familia Alejandro Díaz hasta el Chivero Paraíso, en especial para Alejandra Gabriela de parte de Ernesto, que día a día pasa los mejores momentos a su lado. Este chamaco se inspiró, este chamaco está enamorado, dice, momento a su lado. Y para toda la flota de la siembra del sureste de la Choca Garciana, desde el poblado allá para Alpa de Méndele. Les mandamos un saludote a Ernesto Batería Bataca, allá está Ayapa, tierra bendita. La tierra donde se hacen los faroles, eso del comal y toda esa chibisería media. Vamos a saludarte allá, mayatón el chamaco ese. Diandre, dice para acá por este lado. Saludos desde, ¿dónde? Saludos desde Villaldama, besos en la punta del Zacachí. Saludos para Jada Izquierdo y su mamá Liliana, que están haciendo el almuerzo empanadas de chiqui. Guau, Diandre. Mira nada más que se van a comer unas empanadas de chiqui. Guau, Diandre. Ahorita es para que te deleites, ahorita en este momento, en este tiempo, ya ves que viene el calorcito. Ya va a ver, ya empezó, ya empezó a contar la cuaresma, ya. Ya este va a ser el segundo viernesito y ya faltando más o menos como en el cuarto, quinto viernes. Ah, Diandre. Ya muchos empiezan a salir para la playa. Váyanse a Paraíso, a las playas de Paraíso. A toda la banda que quiera ir. O si no, vayan a Agua Blanca o toda esa chuchería que aquí en nuestro estado tenemos riquezas por doquier. Tenemos bonita riqueza, tenemos paisaje, vegetación y, por supuesto, comida. La comida típica, como ya les decía, la comida es lo más hermoso de aquí de Tabasco. Tenemos el pochitoque en verde. Ah, Diandre, lo tradicional. Este, si te imaginas que te echaras ahorita un pez de lagarto. Ah, Diandre, un pez de lagarto. O sea, no, nato no. No, a mi nato no me lo toca nadie. O un robalito allá por esa zona de Nacajuca, Jalpa de Méndez, allá donde ahorita ves. Pasa por la carretera y ahí nomás ves. Ah, Diandre, te puedes deleitar. Hasta agua se me hace la boca, Diandre y el Zacachí. Allá para que te vayas un ratito a deleitar con toda esa banda. Dice por acá, por este lado. Buenas tardes. A mí no le entiendo esto. Tú ya se trabó el mensaje. Dice, hola, Cachoca. Buenas tardes. Un saludo de la ranchería Potrerito. Un beso en el Tangachí. Tangachí, dice el ratón. Dice por acá, dice, saludos para Doña Nuria Estrada que está haciendo tortillas. También para el Chueco. Ve esos apodos. Yo me deleito aquí, Adrián. Tú como ves, yo me deleito. Aquí me enriquezco mi vocabulario con estos apodos tan bonitos. Dice, saludos para Doña Nuria Estrada que está haciendo la tortilla. También para el Chueco Ramírez de León. Sárate para Nadie, Gómez y Gloria. Y entra el nombrecito tú. Saluda a toda la banda bonita. Alpa de Méndez, Cunduacán y toda la flota hermosa que se conecta con nosotros. Y si tú te quieres anunciar, le mandamos un saludo a los patrocinadores. Ya tenemos patrocinadores por ahí. Ya poco a poco le vamos a ir diciendo quiénes son nuestros patrocinadores de la hora del chichito. Por si tú también te quieres anunciar, Adrián. Te hacemos lo que quieras aquí para que tu negocio también. Ahí vamos y hacemos la chuchería y media para toda la banda. Dice por este lado, un saludo a, dice, choca. La felipona se quedó esperando su regarrote, dice. Un saludo a toda la choferada de la sección 26 de Cárdenas. Ahí le mandamos un saludo a toda la banda de Cárdenas, sección 26. Dice por acá, por este lado. Saludos al sargento desde la punta de Zacachí. Saludos para Daniel Vázquez que está loquísimo el galambao ese. Y para Zacimán. Zacimán, ahí va a entrar. Le mandamos un saludo también allá a mi amigo, este, allá, este, a mi amigo este galambao. Ahí va a entrar, mi amigo, que no me acuerdo, no. Este, mi amigo Sergio Samudo. Ah, veterinario. Le mandamos un saludo a Sergio Samudo. Samudio, Samudio, no te desconectes que al rato te vamos a tirar tu chotería. Dice por este lado. Hola, choca. Fíjate que a mí nadie me regaló nada el 14 de febrero. ¿Será que tú me puedes hacer paro con tu policía? Ya dices. Ah, pues yo te traigo el policía, este, te lo traigo en el otro programa. En el programa del jueves yo te lo voy a traer para que te deleites ahí con el poli. Pero si lo quieres escuchar o lo quieres ver. Ah, que venga va. Si lo quieres escuchar es aquí en la 89.7 FM, La Grande Tabasco. Ahora, si lo quieres ver en vivo, quieres ver la carne, la carne tabasqueña, te tienes que conectar a www.grupobx.com. Ahí te metes y aquí no vas a ver en vivo todas las choterías. De hecho aquí me tienen parada, aquí me tiene a Adrián parada la galambado. Este, ya le dije, pongo una silla aquí y hasta el artesano de Nacajuca. Ya le mando un saludo a mi amigo el artesano de Nacajuca de artesanía del peregrino, que fue el que me hizo aquí el fondo del set. Miren qué bonito, ah. Una artesanía bonita. Hasta cachureco me hizo la galambado este de puritito petate. Aquí tenemos la jícara. Acá tenemos una bolsita. Mira esta bolsita como me la han chuleado tú. Mmm, diantre. Este, ahí me iba a hacer ese diantre como una silla así, como de, de, de artesanía, de, sí, no, de, de, de piel de ganado, así. Pero esto me quieren tener parada, pues ni modo, así me la aviento yo parada. Ah, de atrás. Mmm. Sigue mandando su mensaje de diantre a toda la banda bonita. Vamos a un cortecito y regresamos, pero rapidito, porque esto es la hora del chichito. Un beso que es acá, sí. Ahorita regreso. Adiós. Y si no fue, diantre. Ya regresamos aquí a la hora del chichito. Continuamos. Otra bien a tu amigo de la cabeza hasta los pies. Y si notas algo raro, es que cambió de parecer. Te voy a dar una lista pa' que pueda... Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Mueve, que mueve, que mueve el pozo. Se te ocurre levantarte de la vaca. Ahorita regresamos. Echate el paso. 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 El baile de Jesús. Y se me estaba quedando de chamaco. Ya está enamorado este diantre Dice por acá, por este lado A ver, dice que me están pidiendo discos Lo que quieran su DVD Acuérdense que ahorita tienen que hacer una llamada Tienen que hacer una llamada Adrián, si tenemos ahí en el estudio Nos quedan los DVD de la show de la cena Nos quedan dos, ¿verdad? Nos quedan dos Porque va a salir la película Vamos a hacer una película Ya vas a ver diantre Yo estoy loquísima Ya le vamos a decir el nombre Los que llamen en este momento Ahí porque ya nos están mandando WhatsApp Y toda la chutería Todos los mundos que manden ahí Que nos echen una llamada Saludando Quieren mandar un saludo a alguien Nos echen una llamada Y en este momento Le mandamos su disco Hasta donde esté la galambabue Se dice por este lado Un saludo para Pablo Ramírez Y su esposa Elideva Que un beso en el Zacachiri Dice Choca, un saludo para Juanito Hernández Suárez De la Chonita, Cunduacán Conocido como el Pollo Coqueto Ya que hoy está cumpliendo Un año más de vida No, ven nada más el Pollo Coqueto Le mandamos un saludo al Pollo Coqueto De parte también de acá de Cachureco 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 es mi pollo diantre Cachureco mandarle un saludo al Pollo Coqueto Allá está la Chonita de Nacacura De Cunduacán Grita duro Ya se me cayó el saludo para mi amigo que está cumpliendo año Dice Saludos Choca Saludos y un beso en el Zacachiri Aquí escuchando el programa Te comparte el video del Baile del Pozol Para que veas como lo bailan las niñas Tú mándamelo Tú mándamelo Este espacio de ustedes Este espacio de ustedes En este momento pueden mandar su mensaje Al 937-377-9964 Este Pueden llevarse un Whatsapp Ahí En este momento No me lo estén mandando a las 10, 11 de la noche Porque Ya antes de otros no le han dormido Dice Hola buenas tardes Para mandar un saludo A el tránsito tular A los niños Iker, Evelyn, Carlitos y Gabriel De parte de su tía Que los quieren mucho Ahí está Le mandamos un saludo a los niños Que Los niños La parte importante Los niños El futuro de nuestro estado de Tabasco Le mandamos un saludo a todos los niños Allá A todos los niños que están escuchando la chotería también Dice Saludos a toda la banda de Comalcalco Que son caracoles Y por favor pónganme la canción Porque me gusta Ya Para ratito se la vamos a poner diante Dice Hola Choquita Saludos a la colonia Morelos De aquí de Comalcalco Todos los martes y jueves Te escuchamos Soy Meli Fuente Meli Muchas gracias Meli Por comunicarte Ya te conocemos Meli Ya sabemos acá Tenemos una llamada A ver, a ver Bueno Sí, ¿qué pasó? ¿Quién habla allá del otro lado? Carmelo Férez A Comalcalco Tabasco Eso es todo ¿Y en qué programa estamos? A ver si es verdad que sabe A ver Ay, programa de la Choca Castiana ¿Pero cómo se llama mi programa? Diandre Sí, sí, sí Periante Ah, bueno, bueno ¿Alguien que le quieras mandar un saludote? Ay, vieja Porque ahorita está lavando ropa En la casa Y aquí estoy en el centro Y dando ropa Eso es todo Pues ya te ganaste tu disco Allá Para que cuando llegue tu esposa Pues llegues a tu casa Pues ya la ayudes A la bala ropa Porque el hombre también Tiene que ayudar a la mujer A mí sí Y a mí se quiere pasar Conmigo Esta ayuda también Así que déjanos tu nombre Déjanos tu nombre completo Para que te mandemos tu disco ¿De dónde me diste? ¿Qué eres, Agalambao? A Comalcalco de Tabasco Ok, allá te lo mandamos A la planta transmisora A partir, pues ya Mañana lo enviamos Y ya vas a tener tu disco Déjanos tu nombre Y nos comunicamos contigo Para que te recibas tu DVD Y te rías de la chuchería Igualmente, adiós Ahí está nuestro amigo Que se está comunicando Se ganó su disco Nada más nos falta Nos queda uno nada más Nos queda uno nada más Ahí para el amigo Dice Dice por este lado Vamos a ver Dice Saludos a los choferes De la sección 26 Y que dejen de sanchar A los petroleros Dice Ya se parece a la canción De la Sanchiza Del que se va a la plataforma Y da a su mujer 14 días solita Ah, de atrás Ay, Cassiana Que me dice un agalambao Cassiana, escríbeme ahí Una canción Y le digo Yo que tengo que vivir Entre no Pues es que mi mujer me sanchó Porque me voy a la plataforma Y por eso le escribimos Una canción Esa que se llama La Sanchiza Pues sí Si te imaginas 14 días allá Y pues yo entiendo Pues si te imaginas Si el pozole en 3 días se agrega Pues timené en 14 Pero bueno Allá le mandamos un saludo A toda la banda Gente bonita Prepárense porque ya estamos En la preferia Ya casi está entrando La zona de la preferia Ya se siente el olor La algarabía tabasqueña Ya las embajadoras Ya están toditititas Las embajadoras Ya están mencionadas Ya están casi en su registro Y todo Ya están oficializadas Y así que vamos a disfrutar De esta feria La fiesta máxima de Tabasco Donde mostramos Nuestras artesanías Nuestras culturas A ver, tenemos una llamada A ver, otra llamada Bueno A ver, quien habla por allá Avenamar por acá Avenamar de qué municipio Es Avenamar Eso es todo Avenamar Cómo la están pasando por allá Cómo está mi gente Por allá Por la sección Número uno Eso es todo No viste que uno quiso decir Le tiene miedo Entonces quiere decir Que está comprometido Ahí ni tiempo le dio Para que se registrara Para su disco Ah pues entonces Tenemos un disco todavía Tenemos un disco todavía A este nabal Le preguntamos Que si era soltero Casabia Colgó rapidito El día 13 Dice Ah pues estamos hablando De la parte Que ya viene la güera Y todo Vamos a celebrarlo Vamos a vivirlo Con la algarabía Sanamente Si está bebiendo Aitago Hay unos chamacos Que se azotan tú Dice por acá Por este lado Ya viste Que soy tu seguidora Gracias por el saludito Te mando un beso En el Zacachín Salúdame Mi mamá Ángela De Trujillo Gurría Y dice Que le gusta tu programa Un saludo Ya le mandamos A toda la gente hermosa Que se conecta Y dice Ah nos mandaron Una foto viejísima De hace como 2, 3 años tú Ah me estaba preguntando Casiana dice Yo que no tengo internet Cómo te veo Pues ahí cuando Tenemos nuestros DVD Ya hay puestos Por ahí vendiendo Nuestros discos Y los que nos quieran seguir Búsquenos como La Choca Casiana Por Facebook La Choca Casiana Choca con K de Kilo Casiana con K de Kilo También este Por Youtube Igualito En Instagram Y en Facebook Por supuesto Y en Twitter En Twitter Ahí aparecemos Acabamos de entrar todavía Pero ahí vas a encontrar Y te vas a enterar De todo Si me quieres seguir Más a fondo Puede entre Dice por este lado Porfa ponga la canción De la Sanchisa Dice A ver Adrián tiene la canción De la Sanchisa ahí Ahorita se la vamos a poner Yo creo que te vas a identificar Con algo tú Porque Que hay Dice Acá de este lado Escuchando acá Al DJ Morsa Le mando un saludo A DJ Morsa DJ Morsa Uno de los DJ Este Bueno Ahí en Cárdenas Tabasco Le mando un saludo A DJ Morsa Colaborador de La Choca Casiana También Gente bonita Este Los que ya están Este Fíjense Yo estuve ahorita En un show El fin de semana Ya ves que estuvimos El fin de semana En Paraíso Y estuvimos allá En este En Reforma Chiapas Tuvimos un éxito muy bonito Gracias a toda la gente Que asistió al show Que se presentó Y que fue a aplaudir Y que más que nada Fue a divertirse Se divirtieron al máximo Esa era la intención Y se logró Lleno total Seguiremos Vamos a próximamente Vamos a estar en Tenosique Allá vamos a estar en Tenosique Tabasco El 17 de Marzo Vamos a poner A eso que están preguntando Ahí como ya se sintieron Ya A lo mejor hay unos Que se decepcionaron Este 14 de Febrero Pues ahí le va Esto que se llama La Sanchiza Uno de los primeros temas Que empezamos a grabar Cuando empezamos a hacer videos A ver si te identifica Diantra Escucha esto que dice Así Adientre Para esos Hagan la mano Que trabajen en Plata Jorma Y dejan a subir 14 días solitas Adientre Ya tiene 14 días Que a Plata Jorma Me fui Deje a mi vieja En la casa Y hasta se metió Al jeep Estaba en Plata Jorma Estaba en Plena Sanchiza Cuando el ropero sonó Que diantre está haciendo Que traes abajo el calzón Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Me duele mucho la panza Yo creo que tengo Yo creo que tengo El hombre De quien es el pochimóvil De quien es el machetón De quien me atreja ese casco Que en mi hamaca apareció El pochimóvil es tuyo Electra te lo mandó Pa' que desquite la deuda De ese refrigerador Yo pa' que quiero Ese pochis y triciclo Tengo yo Lo que quiero es que me expliques Quien en mi hamaca durmió En tu hamaca nadie duerme Cuando tú no estás aquí Cuando estás en Plata Jorma Rezo y oro por ti Pero oro nadie antes De esta con el otro galapao Y toalla de chiche Busca de esta con los tiburones De antes La agarre yo de las greñas Y una madriza le di Le revisé los calzones Y no encontré la lombriz La regresé con mi suegra Y ella al alcahueteo Me dijo tú eres culpable No venga aquí de Chotón Le metí una piñiza Y hasta el diente se tragó Y el cobrador de Electra Ni por la moto volvió Agarre yo de las greñas Aquí estaba Adrián llorando Ya se quiere ir a su casa Porque dice que de hola mujer solida Saluda a toda la gente bonita Hermosa que sigue Ya tengo saturado el whatsapp Ya tengo saturado el whatsapp Aquí dice Casiana Me gusta tu programa Me gusta como le dices a los hombres Que no A los hombres que son caracolos Caracoles Dice por este lado Hola Choquita Me gustaría ir un día a tu programa Quiero ir a bailar Pues vente a bailar Aquí te ponemos a bailar Tú mándanos tus datos Mándanos tus medidas Exactamente O sea tus medidas De cuánto ocupas para bailar El espacio que ocupas Y tú aquí bailar Y toda la Una chotería y media Saluda a toda la gente bonita Fíjense yo hace Ayer venía yo escuchando Una rolita ahí de De este De Chicoche Recordando al Gran Chicoche Y como yo he escrito Muchas Muchas canciones Bueno No muchas Muy pocas Pero Es chotería Pero hemos adquirido Cosas bonitas Igual para divertir No Y venía yo escuchando Al Gran Chicoche Ese hombre del overall Y Como recordando su aniversario Le puse Le escribí esto Que dice Hoy recordamos en Tabasco A 28 años de su partida Al Gran Ciclón del Sureste Que dejó música Y algarabía Francisco José Hernández Mandujano Nombre largo Como su carrera Nos dejó un gran legado En la música tabasqueña Hoy todos lo recordamos Con cariño y con amor Como el músico más distinguido Como el hombre del overall De Quenchón Quien Pompo y Macorina Son algunos de sus éxitos Que se escuchan todavía En los pueblos del sureste Y las clases distinguidas Ya con esta Me despido Lo escribí con muchas ganas Por mi ídolo Chicoche De parte de la Chocan Aciana Adiós 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 Y mucha gente Los chemanellas Toda esa gente bonita Les mandamos un saludo Gente que musicalmente Ha demostrado Por medio de la música Nuestras raíces tabasqueñas Allá le mandamos un saludote A toda esa gente Hermosa también Dice por acá Por este lado Dice Un saludo Para toda la gente Bonita De Paraíso Tabasco Que estamos acá Comiéndonos una mojarrita Asada Habiéndonos más En Marte Y ya Al menos Mojarrón Asado Mi antre Dice Saludos para las tortilleras Del mercado De la Villa De Aldama Que escuchan Que ves Que les escucha A veces Fíjense Las tortilleras Siempre me mandan Este es mi mensajito Ya yo me imagino Que Bueno no me imagino Voy a ir Voy a ir Ya me imagino Estar sentada Allá Comiendo un tortillón No me vayan a salir Con otro tipo de tortillas Porque ya Yo quiero ir allá A Aldama A sentarme A comerme Una tortilla Gruesísima Pero de ese maíz De ese que se pone De ese maíz De maíz nuevo Así amarillona La tortilla Y ya vean Y entre Ahí paseta Pero tostahona Tostahona Con su respectivo Mantequita Así con sal Tantito Pero eso sí Porque hay que hacer ejercicio No que vas a agarrar Y le vas a echar El montón de manteca De puerco Porque ya Te va a matar El colesterol Y entre Así que hay que cuidar La salud Con una tortilla Vete imagino Ahorita Tú agarras una tortilla Fruitadita Así Echa mano también Tostahona Con unos frijolitos Refritos Y entre Ay Dios mío Tengo hambre Tú ya Me está mandando Le dice Quiero mandar un saludo A mi cuñada Jenny Que está Deshebrando pechuga Para los antojitos Y no se pierde Tu programa En la ranchería Santana Segunda De carne Le mandamos un saludote Allá A nuestra amiga Ya me imagino Está deshebrando Su pechuga Allá La chuchería media Para los antojitos Hay que trabajar Hay que El comercio Y todo eso Hay que Forzarse día a día Dice por este lado Ahí están los videos De las niñas De la parroquia De San José De Tulipán Ya vi el video Que me mandaron De el baile del pozol Ahí va Bonito Un baile del pozol Ahí dice Por este lado Saludos desde Ciudad de Colutilla De Elmer Hernández Le mandamos un saludote Allá A Elmer Hernández Le mandamos un saludote A toda la gente bonita Que se reporta Día a día Dice por este lado Saludos para toda La raza de la UJAT DAM En especial al grupo La PIT La PIT Del sexto semestre De parte del 10-28 El Bombero Dice Saludos allá A todos los de la DAM DAM D-A-M-C Dice Allá le mandamos un saludo A toda la banda De La UJAT Allá toda la flota Bonita La chamacada Que están estudiando En estos momentos Bueno los que están En el turno de la tarde Agaramos Vamos a ir A un cortecito Ahorita regresamos No te pierdas Porque estás en el mejor programa La Hora del Chichito Adiós Y si no fue diandre Ya regresamos Aquí A la Hora del Chichito Continuamos A tu amigo De la cabeza Hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Para que puedas Audio Jump 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 Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles Arroba Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Mión Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee Y escucha 89.7 de la radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jump Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Mueve, que mueve, que mueve el motor Y se te ocurre levantarte de la vaca Ahorita regresamos 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 ¡Gracias! ¡Eh! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Ya escucharon? Ya escucharon toda la gente bonita Ahí, este Mandamos saludos a toda la banda de Cárdenas Tabasco y por supuesto Ahorita acabamos de escuchar por ahí, este Ahí en el anuncio bonito Ahí le mandamos saludos A toda la gente hermosa Si tiene un perrito, un perrito Que se sienta mal O que quiera Llevarlo a atención a vacuna O quieres este Pues que quieres mucho tu animalito, tu mascotita Y vives en Cárdenas, Tabasco Tenemos la solución La clínica veterinaria Clínica veterinaria Ahí para que, mi madre Lleves a tu mascotita Ahí te lo atienden, cuentan Son especialistas en perro y gato, eso Agalambó, ahí te ofrecen los servicios De consultas, vacunas, de parasitaciones Cirugía, hospitalización y enfermería Estudios de laboratorio Rayos X, ultrasonido, farmacia Hotel Camino, alimentos, accesorios, estética Y urgencia a las 24 horas del día Así que, horario de atención de lunes a viernes De la mañana a 8 de la noche Y sábado y domingo de 9 de la mañana A 5 de la tarde, los teléfonos 937-372-2050 La dirección es José Portí de Domínguez 274, Colonia Centro En Cárdenas, Tabasco Ahí con nuestros amigos de clínica veterinaria A ver, si tienes una urgencia O quieres llevar tu perrito en el test o lo que quieras Ahí con nuestros amigos de clínica veterinaria A ver, allí en Cárdenas, Tabasco Claro que sí Y pasando acá a otro lado Dice, pues de este lado Saludos al amigo Goyo Que los ancha el hermano Y le damos gracias a Dios Que ya no va a estar en ductos Y lo estamos esperando En miso con los brazos abiertos Los amigos que le queremos mucho Le mandamos un beso Oye, como se apoyan estos entre hermanos Estos están loquísimos Dice, Cassiana Me acuerdo cuando veniste a mi evento Y le diste un beso a mi abuelita Yo le di un beso Como ya me están comprometiendo Y que le diste Me le diste un beso a mi abuelito Y desde ese día No deja de preguntar por ti Dice, ay, ya vamos a matar el viejito Dile a tu abuelito Que se conecta a la 89.7 FM Que aquí está su amor la Cassiana Ahí lo está Le puedo mandar un saludo Mándame nada más el nombre de tu abuelito Y yo le mando un saludo Además le hago un verso Le compongo una canción Le compongo un poema No sé lo que queda a tu abuelito Porque tu abuelito es tu abuelito Y es tuyo pero mío no Saludos a toda la gente bonita Gente hermosa que le gusta La garabía tabasqueña Que le encanta Nuestro paisaje Nuestra cultura Cuando vengan a Tabaco Los que nos están viendo Por www.gpx.com Vengan a Tabaco Y recorran nuestro extenso territorio Bonito, hermoso Puedes ir a Paraíso Puedes ir a La Cajuca Por las artesanías A Paraíso de Chantitos Mariscos A donde tú quieras recorrer Esta tierra Tierra bonita Tierra de hombres, trabajadores Y mujeres hermosas Mujeres bonitas Representantes Del coditito Los municipios De nuestro querido Tabasco Así que Cuando ves Ya tenía yo acá en el Zacachí El micrófono Si me estaba escuchando Este Cuando vengas a Tabasco Recorre Es más Cuando vengas a Tabasco Tú preguntas por mí Yo te doy un tour Y si estás guapo Pues yo te llevo Y nos vamos a dar Unos besos en el Zacachí También allá Por la zona de Macuspana De todos los tumbapatos Y todo eso Dice por este lado Tenemos otro saludote Acá nos están pasando los saludos Este hombre guapo Dice Saludos a mis compadres Que están escuchando En Zapotal Ah de la aplicación Los que están conectados En la aplicación Nos están mandando saludos Dice Saludos a mis compadres Que están escuchando En Zapotal Segunda Atentamente Pancho 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 Mira le mandamos un saludo A Pancho En este momento Me acaba de llegar Un mensajito De mi tío Pancho Yo que le digo Volteate diantre Porque si no Te va a ganar el Sancho Ah de atrás Esto lo acabo de fabricar Ahorita Yo ahorita fabrico todo Dice Chocagaciana Dile a la Dile Dile la acacio De pozol A mi suero Rocco porfa ¿Qué? Ah la del baile del pozol No hemos puesto el baile del pozol Ya ahí está Ahí está Ahorita la vamos a poner Que vieras como baila Ya te mando el video Ah bueno Ahí te va diantre Te voy a mandar La rola Y lo grabas Y nos manda el video Lo viste Para que veamos al rojo Como baila Está bien que haga ejercicio El galambado Que bajen las calorías Saludos a toda la gente bonita Saludos a toda mi pueblo hermoso Alpa de Méndez A los herreros Allá de Alpa de Méndez También le mando saludos Alba de Alpa de Alpa de Méndez A Pote A Antonio Curva A Suria Toda la banda bonita Esto que se llama el baile del pozol Para que te actives Ahorita diantre Y bajes Esa panzota Ahí dice Y suena así Arriba Tabasco Que lo baile doña esa Que sude el sacaxi Órale chicho Ahora sí llegó el baile del pozol Con la choca casiana Galambado Para todo el titito El sureste Y la república mexicana Vientre El baile del pozol Acaba de llegar El baile del pozol Te va a gustar Una mano pa' delante Y la otra pa' atrás Tenea tu cintura De manera circular Lo tiras pa' delante Y lo tiras pa' atrás Derecho Izquierdo Y ahora a saltar Lo tiras pa' delante Y lo tiras pa' atrás Derecho Izquierdo Y ahora a saltar No pierdas este ritmo Dale, dale Y no pares Este baile Tabasquigue Para todas las edades No pierdas este ritmo Dale, dale Y no pares Este baile Tabasquigue Para todas las edades Mueve la cintura Mueve la cabeza Mueve los hombros Y da de una media vuelta Mueve la cintura Mueve la cabeza Mueve los hombros Y da de una media vuelta El baile del pozol Lo baila en todo El sureste De Guajaca, Veracruz Y de Chiapas a Campeche El baile del pozol Lo baila en todo El sureste De Guajaca, Veracruz Y de Chiapas a Campeche Este ritmo posolero Tú lo tienes que gozar Porque la choca casiana Te lo vino a enseñar Pone la mano al frente Y la baja el puñal Metiendo el pozolito Ahora vamos a bajar Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para abajo, para abajo Para abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Mueve el pozol Mueve el pozol Mueve que mueve que mueve el pozol Mueve el pozol Mueve el pozol Mueve que mueve que mueve el pozol Esto si es un rolón La baja Échate el paso 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 El baile del pozol Acaba de llegar, el baile de un pozo te va a gustar Una mano pa' delante y la otra pa' atrás Tenea tu cintura de manera circular Lo tiras pa' delante y lo tiras pa' atrás Derecho, izquierdo y ahora a saltar Lo tiras pa' delante y lo tiras pa' atrás Derecho, izquierdo y ahora a saltar Este rico pesolero tú lo tienes que gozar Porque la choca casiana te lo vino a enseñar Poner la mano al frente y la baja el puñal Entiendo el piso, listo, ahora vamos a bajar Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Mueve el pozo, mueve el pozo Mueve que mueve que mueve el pozo Mueve el pozo, mueve el pozo Mueve que mueve que mueve el pozo ¡Adián! Esto es una producción de la choca casiana Y DJ Morza, la la mano Que lo baile Doña Esa Jesús del Takashi ¡Rico! ¡Vamos a ver! ¡Rolón! ¡A galambó! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya entra el baile del pozo La paleta payaso está congelada ahí diante Pero no, no La paleta payaso no se congela Bueno, si la mete al congelador Sí se congela Y próximamente vamos a tener el concurso del baile del pozo El baile del pozo El concurso va a ser aquí Aquí en la hora del chichito Así que todos los que nos están escuchando La chamacada Los niños La señora Que les guste la chotería Váyanse anotando Vayan haciendo su llamada Vayan reservando su lugarcito Porque vamos a tener el concurso del baile del pozo Aquí nuestros patrocinadores Le van a premiar Así que no se los pierdan Porque va a estar buenísimo Y ya van a venir también las embajadoras Ya están agendadas las embajadoras Ya las tenemos por ahí ya casi listas Podemos prácticamente decirles ¿A quién es la primera embajadora que vamos a tener? Vamos a tener la primera embajadora en Ahorita les vamos a decir Para que ya ustedes estén atentos La primera que vamos a atender Aquí en la hora del chichito Ay, ay, ay La primera embajadora que viene con nosotros Aquí la tenemos es Fíjense nada más Ella viene el martes 27 de febrero O sea, la otra semana va, Adrián La otra semana de 27 ya La otra semana, el otro martes Viene nuestra querida amiga hermosa Katherine Vaqueiro Zubiar Ahí nos va, eh Katherine Vaqueiro Zubiar Embajadora de Centra Es la primera que vamos a tener aquí En la hora del chichito Para que no se pierdan esta entrevista Este relajo, este cotorreo Que vamos a tener aquí con las embajadoras Vamos a empezar con nuestra amiga Bonitísima diante Desde Centra, Tabasco Viene acá partiendo con nosotros Su experiencia Su parte de, ahora sí que nos regale Cómo se siente Que es seleccionada Y toda esa chichotería Así que no se pierda A partir de la otra semana 27 de febrero Que por cierto Por cierto, 27 de febrero es una semana O es un día muy conmemorativo De nuestro querido Tabasco Así que vamos a ver si muchos se acuerdan Que se celebra el 27 de febrero A ver si muchos saben que se celebra el 27 de febrero Muy arraigado A nuestro estado de Tabasco Así que vayan ahí Agendándose Porque tenemos acá Este, la Ya tenemos la agenda larguísima Para todas las embajadoras Que van a estar viniendo aquí al programa La hora del chichito Así que no se lo tienen por qué perder En ningún momento Niante dice Vamos a mandar unos saludos acá Que nos está escribiendo la banda Dice Voy a comer Dice Hola Choquita Buenas tardes No me mandaste Ya hace, ya lo leí Dice Voy a comer unos bistecitos A la plancha con cebollita Ay Cocida Ven nomás Ven Ay me guarda un poquito De Andrés Dice por acá Pancho Este lo mandó Pancho hace rato Nos mandó Yo le compuse algo a Pancho Y él me contestó Dice Vamos a ver Choquita linda Hermosa Salúdame a Don José Y a su esposa Que siempre escucha Tu programa de parte de Panchito Que te mando un beso En la punta del Zacachí En En qué En Zapotal Segunda De Comalcalco Allá le mandamos un saludo A toda la banda Y allá Bonito el lugar Dice Saludos para Torruco El Zacachí Que hoy descansa El Cachi De Cárdenas Tabasco Saludos a toda la banda De Cárdenas Tabasco Mi Cárdenas hermoso A toda la gente bonita Dice Choca A Goyo Le Sancha El chofer Que trae el de marido Yo ya todo castaño Lo sabe Saludos a toda la banda Del castaño Allá de Cárdenas Tabasco Que anda Están ahorita en el lunch Lo batían tresos Y un beso en el Zacachí No se desconecten Porque ahorita regresamos A la hora del chichito Y si no fue diantre Ya regresamos Aquí A la hora del chichito Continuamos A tu amigo De la cabeza Hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Para que puedas Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHVX Tabasco Y en Instagram Como Grupo VX-Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 FM La radio que te lee Y escucha 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Canal TVX Una televisión diferente Mueve, que mueve, que mueve el pozo Se te ocurre levantarte de la vaca Ahorita regresamos Echate el paso, echate el paso Echate el paso, echate el paso Llegó la choca casiana Muy contenta la ciudad Ella viene de Tabasco Con ganas de trabajar Trago muchos pochitoques Y unas bolas de pozol Chayote y calabaza Y un buen saco de frijol Esa rolita que cantea ya En mi querido México Con los socios del ritmo Dice Choca el 27 de febrero es fecha conmemorativa De la batalla de Juan Del Jahuactal del coronel Gregorio Méndez Magaña Eso es todo Echame una fanfarria ahí Adrián, por favor, que te pasa Aquí para mi amigo que si sabe Eso es todo Adrián todavía se queda con la cara dudando No será que no sabe nada de historia de Tabasco Tú hagas lambajo Por supuesto, el 27 de febrero se celebra Este, conmemorativamente La batalla de Jahuactal Del coronel Gregorio Méndez Magaña De Jalpa de Méndez Allá por esa zona Eso está Eso es lo que tiene Exactamente Hay que saber un poco de cultura Hay que leer Hay que Hay que empaparse de nuestro estado Para que cuando vayamos para afuera Nos pregunten De dónde diantre viene De Tabasco ¿Tabasco? ¿Y qué significa Tabasco? Ya tú le puedes explicar Que somos de tierra húmeda De lugares Donde tenemos muchas riquezas artesanales Tenemos una gran historia también Dice por acá Por este lado Ahí está mi amigo Dice Buenas tardes Un saludo para mi esposo Octavio Que está acostado en la hamaca Y mi hija Gema Nicole Del Poblado Boquiapa de Jalpa de Méndez Les mandamos un saludo allá A todos los que están escribiendo Dice Doroco Te recomiendo Ven nomás Los que nos mandaron Lástima que ustedes Nos están escuchando Y los que nos están viendo Pues no creo que puedan ver Mi teléfono Pero nos mandaron Ven Dios mío Hasta me dio Está más hambre Tú Dice Doroco Te comiendo Dice Arrocito con unos huevitos Con camaroncito arriba Dios mío Santo tú Dice Choquita que bonito Tu programa Saludos para toda la banda De Sargento López Cuarta De Comalcalco Le mandamos saludos allá Bonito Dice Otro saludo Choca Para Rogelio Vázquez Que cuando escucha Su música Demasi el pozole Empieza a bailar Nos encanta tu radio Choca ¿Cómo está? Choca y el Chueco De Caciana y el Chueco A ver A ver A ver A ver Nos mandaron Nos mandaron La música Vamos a ver este Video que nos mandaron Acá donde está Un señor Moviendo No lo pueden ver Pero se lo voy a escribir Esto es un señor En un fogón Con una cazuela de barro Donde le está meñando Ahí con una cuchara Pero vamos a escuchar El audio que dice A ver ¿Cómo mueve esa cajita? Está galantada A ver A ver A ver Cántalo A ver A ver A ver A ver A ver A ver He Muchas gracias He A ver Muchas gracias A ver A toda Esa gente bonita Que nos muestra Su cariño Nos mandan su video Haciendo sus choterías ¡Don! Ah, ya se me volaron los papeles, diantre. Ahí viene al señor bailando el baile del pozor. Ahí va a ver qué bonita la banda, ¿verdad? Dice, no, la batalla de los aguantales es el 2 de noviembre, dice el otro. Y el 27 se celebra la expulsión de la tropa francesa del territorio tabasqueño. Dice, a ver, a ver, a ver. Alúmbrenos ahí porque hay que saber de la historia de Tabasco. Dice, no, la batalla de los aguantales es el 2 de noviembre. Y el 27 de febrero se celebra la expulsión de la tropa francesa del territorio tabasqueño. A ver, vamos a entrar en un debate. Vamos a entrar en un debate. Mándenle a los otros su respuesta. Vamos a ver, tampoco vamos a decir que el que mande más ese tiene razón. Porque nada, está, va a haberte un tiantrazo de galambo. Acá nos mandaron que dice, no, la batalla de los aguantales es el 2 de noviembre. Y el 27 de febrero se celebra la expulsión de la tropa francesa del territorio tabasqueño. Esa palabra, y acá el otro dice, ya entramos en un debate. Dice, acá ya tenemos otro, ya se armó la... Dice, yo difiero contigo, Cassiana. No, sí, yo difiero contigo, Cassiana, porque el 27 de febrero se celebra mi aniversario. Voy a atar, la jalambao tú, tientés, celebra mi aniversario. Vamos a decir, te sale con su chotería. Dice, saludos a mi cuñada Blanca Estela que está tostando el cacao y el cacahuate para su venta de pozol. A mi tía Jocabel que no se pierde el programa en la ranchería Santana Segunda de Cárdenas Tabaco. Y que tenga más éxito en tu programa. Muchas gracias, les mandamos un saludote. Que Dios bendiga esas manos bonitas para que se acabe todititito ese pozol. Dice por este lado. Ya lo perdí, dice, un saludo, Cassiana, beso en el Zacachí, saludos para toda la banda de Las Vaquitas. Un saludo para mi mamá que está haciendo las empanadas. Ah, empanadas, dile a doña esa que me guarde una ahí. Hola, chocas, salúdame a David que se va a bañar para que va a la prepa. Dice, todavía va a la prepa. Ah, sí, entran como a las dos. Bueno, entran a las unas treinta, unas cuarenta, pero ya se va a la prepa. David, a lo que vas, David, no andes haciendo cosas que no debes hacer. Ni cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Hay que ir a estudiar a la escuela. Hay que leer, hay que empaparse, hay que de todo. O sea, te empapa, pero nada más cuando lleve. Saluda a toda la gente bonita. Dice, Cassiana, se ganó la gorra. Dice, ah, de entrada, la gorra ya cuando tengamos ahorita. Tenemos puro disco, puro DVD. Nos vamos ahí con esta rolita para todas esas chamacas. Ay, presumidas que se creen fresas que tienen dinero. Y no tienen nada, son presumidas. Esto que grabamos allá en Calpa de Médito de Tabasco. Con las guitarras del tío Marco y del tío Chavo. Esto que se llama, la presumida. Ahí te va. Y dice, oh, sí. Ah, diantre. Yo estoy pa' ti, pa' ti, chamacas, chicha, que te crees fresa, que tienes dinero. Y no tienes nada, yo no sé qué presume. Y es carico. Y échale, porque esto es el puritito sabor tabasqueño, diantre. Zapateale, zapateale. Y si no tienes zapato, pues arrastra la chancla, galapado. Hay chamacas, hijo, el diantre. ¿Qué rayo es lo que te pasa? Presumes una quince ahí y duermes en una hamaca. Lo mismito te pasó cuando andabas en la plaza, comprándote un calzón, según tú de Vicky Ford. Cuando vas al reventón le cuentas a tus amigas que no viajas en camión porque muchos te la riman. Hay chamacas, hijo, el diantre. Ya no seas tan presumida, mejor ponte a trabajar y déjate de mentiras. No tienes pa' los calzones, mucho menos eres fresa. Déjate de chotería y lárgate a hacer limpieza. Ay, tatita, la chamaca de hoy en día ya no quiere trabajar. Se la pasa todo el día, metía en el WhatsApp. Es muy tonta la cosa esa, ya no quiere lavar la ropa. No más chatea y chatea, buscando algo pa' su boca. Ya no quiere hacer más, nada le vale maíz y un comino. Ya va a ver cuando se case y la revuelque su marido. ¡Ráscale, marchoco! Por traer la barba larga a tus amigos le dices, Naco, no creo que no te des cuenta que tienes pelo en el sobaco. Dices que tienes chofer porque traes camioneta. Y yo el otro día te vi pidiendo el Ray en bicicleta. Cuando sales a beber, presumes de traer bucana. Y lo que siempre te jarta es la purita caguama. Dices que tienes uno novia. Tienes mucho dinero, pero lo que me han contado es que ando un ingeniero. Ay, esos rucos jubilados. Aprovecha. Ya me estoy fijando, diante. ¿Qué creen? Ya se nos acabó el tiempo muy rápido. Ya saben que aquí es diciendo y hablando y comunicándonos con ustedes. Se nos va rapidito el tiempo tú. Pero yo les mando un saludote y un abrazo a toda mi gente hermosa que nos escucha los martes y los jueves. No dejen de seguirnos martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Por aquí por los 89.7 FM y por la aplicación www.grupobx.com. Y síganme en mis redes sociales como La Chonka Gaciana con K de Kilo los dos. En YouTube, en Instagram y todo. Por eso no es Agashín. Nos escuchamos y nos vemos el jueves. ¡Adiós! Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de La Hora del Chichito. De 1 a 2 de la tarde por la 89.7 FM, La Grande de Tabasco. La Hora del Chichito. Los tiempos están cambiados, el hombre también cambió. Ahora ya no se sabe si es machín o caracol. Antes montaban caballos.